Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estés viendo este video. Bien, ok. En este caso, lo que yo quería particularmente mostrarles era... Quería comentarles un poquito y algunas cosas vamos a ver de forma gráfica. ¿Por qué? Yo primero que nada, porque yo utilizo un monitor 16 décimos y no 16 novenos. Mi monitor actualmente es de 1440 x 900 x 900 píxeles y tengo ganas de comprarme, de hecho lo que voy a comprarme seguramente va a ser uno de 22 pulgadas que va a ser 1680 x 1050, que también es una resolución 16 décimos. Bien. Entonces, el detalle es que yo les voy a mostrar por qué. Quería mostrarles por qué yo prefiero resoluciones en este formato tan extraño. Bien. Y ahora vamos a ver la tensión hacia otro lado y ahora vamos a explicar por qué. Bien. El detalle es que yo particularmente quiero mostrarles estos, que voy a mostrarles esto, que es... Este particularmente es el inicio de un juego, digamos de esta forma. Y en este caso, yo utilizo este inicio porque este inicio está en 16 novenos, igualmente lo mismo que el juego. Entonces es que yo, en mi caso, este juego no puedo correrlo en mi hardware, o sea, actualmente, y grabarlo al mismo tiempo. Entonces, pero bueno, es como si yo pusiera el juego, se reproduciría esta cinemática al principio y es como si yo estuviera jugando al juego a esta resolución. Bien, para que ustedes entiendan. Bien. Ustedes me estarían viendo el juego a esta resolución y yo estaría en el rinconcito, acá, como estoy ahora. Bien. Y para que entiendan cuál es el detalle, es que yo ahora vamos, vamos a ver el detrás de escena, que sería esto, que en mi caso, así lo veo yo. Así lo, o sea, como estaba recién, lo ven ustedes, lo verían ustedes, que sería con yo en un rinconcito y esta pantalla completa. Bien. Que sería ahí. Así lo verían ustedes. Bien. Pero así lo veo yo. Porque como yo tengo un monitor que es 16 décimos y este oso está en 16 novenos, yo tengo estos bordes a los costados. Bien. Particularmente lo permite a mí estar jugando. Y para que vean, por ejemplo, esto yo lo tengo siempre, este programita, yo siempre, la vista múltiple, yo siempre lo tengo oculto. Pero, ven, ahí se ve, se llega a ver, ven. Yo acá, desde esto, desde esta vista múltiple, es donde yo voy cambiando las, voy cambiando las escenas. Cambio hasta acá, por ejemplo. Bien. Con esta vista, con la vista de escenas, yo es que voy cambiando las escenas. Ojo, vuelvo acá. Volvemos acá. Cambiamos hacia otra escena. Y ahí vendríamos el título. Y ahí venía ustedes el fondo de nuevo. Bien. Esto es lo que yo utilizo en este caso porque yo tengo un solo monitor. No tengo, no tengo varios monitores. Bien. Yo normalmente, lo que yo hago es, esto los cuento acá abajo. Al abajo, atrás de la cámara, sigue estando, es la vista múltiple, sigue estando. Este está en penal, sigue estando. Pero como yo la pongo atrás de la cámara, ustedes no la ven, básicamente. Bien. Entonces esto es una especie, esto que está en vídeo mostrándole ahora, es como una especie de detrás de cámara, ¿no? Lo que yo estoy mostrando en este momento es como una especie de detrás de cámara, ¿ven? Con este, con esta, con esta ventana, es la que yo suelo utilizar para controlar las transiciones entre escenas. Y yo, ya le digo, yo normalmente, ustedes ven, vamos acá, y ahora yo lo pongo atrás de la ventana y desaparece. Yo lo pongo atrás, ¿ven? Atrás del, de la cámara, ¿bien? Y desaparece. Ustedes no la ven, sigue estando ahí, pero ustedes no la ven. Y si no, lo que yo hago es esto. Cambiar de transición entre escenas y ustedes ven lo que yo quiero que vean, ¿bien? Esto particularmente lo puedo hacer no porque es un monitor de 16 novenos, perdón, mi monitor de 16 décimos. Si mi monitor fuera de 16 novenos, no podría ser esto. Y también, obviamente, también por el hecho de que es 16 novenos y está por encima de la resolución 720p. Ya que ese vídeo que ustedes que están viendo ahora, ¿bien? Ese vídeo, ahora venimos para este lado, ese vídeo que ustedes están viendo ahí estaba en 720p. Estaba en una resolución de 1280 por 720. Entonces yo lo pongo a tamaño original, que el tamaño original es 1280 por 720 y 1440 por 900 es más grande que esa resolución. Entonces yo lo puedo ver en tamaño completo y a mí me permite tener, seguir teniendo márgenes a los costados. Como ven, yo puedo seguir teniendo, incluso si yo pusiera en tamaño completo, ¿ven? Yo sigo teniendo estos bordes aquí arriba hasta bordes abajo, ¿bien? Esto particularmente también permite, me da esta ventaja de poder utilizar con un submonitor, ¿bien? Como ya le digo, así como puse a reproducir un vídeo, también podría haber puesto el juego, en este caso el juego pantalla completa, ¿bien? Yo puedo poner el juego en pantalla completa, perdón, el juego en 720p, ¿bien? En 1280 por 720 y a ustedes después, al momento de capturarlo, yo lo pongo en tamaño completo, o sea, en la parte de reproducción yo lo pongo que se escale básicamente, aunque yo por lo general, en este caso, el vídeo se está grabando a 720p, entonces no hay escalado, ¿bien? El vídeo se escala, se graba a 720p, entonces no hay ningún reescalado, ¿bien? Pero en mi caso, particularmente es eso, es, me permite jugar con eso de tener, el show, tener en el monitor, esto de moviendo las pantallas, ¿bien? Ahora, existe otro tipo de un formato, si ahora sí vamos a ir, venir para este lado, y es, existe un tercer formato de, existe otro formato que es un poco más reciente, que es un formato ultra wide screen, ¿bien? Este formato que nosotros nos vimos, tanto el 16 novenos como el 16 décimos, son formatos wide screen, son formatos que tienen más de largo que de alto, ¿bien? Por eso es 16, 16 es el largo y 9 es el alto, ¿bien? El detalle es que actualmente ya tenemos otras resoluciones que están por encima de 16 novenos, tendríamos 23 sexos, por ejemplo, que es una resolución en torno, creo que son 2500 o 2600 por 1080 o algo por el estilo, ¿bien? Entonces es una resolución, con el mismo, capaz que con la misma altura, con los mismos 1080 de altura, o con 720 de altura, pero con un formato más largo, más ultra panorámico, ¿bien? Digamos de esta forma, es un formato ultra panorámico. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el formato ultra panorámico? El uso principal del ultra panorámico en principio sería, para contenido multimedia, ¿bien? Digamos eso. Actualmente, en lo que es cine, las películas se ven en ultra wide screen. Cuando tú vas a ver a un cine, vas a ver una película, esa película es muy larga, ¿bien? Entonces actualmente, lo que son películas y series, ya están viniendo en ese formato, no en un formato ultra wide screen, porque son formatos, en este caso, que ya nos piden un monitor, un poco más largo, más de largo que de alto, ¿bien? Entonces nos vamos a encontrar con monitores, por ejemplo, particularmente, hemos encontrado con monitores de 25, 24 pulgadas, 27 pulgadas, o cosas por el estilo, que son 1080p, pero sin embargo, son esa resolución, particularmente, 2500 por 1080 o algo por el estilo, ¿bien? En este momento no recuerdo bien la resolución exacta, ¿bien? En celulares también, en celulares también podés ver que vas a encontrarte con un celular, ¿bien? Con un celular que actualmente los celulares ya vienen en, ya no vienen en 1080p, sino que vienen en 1080 plus, 1080p plus o un más, ¿bien? 1080p más, que es básicamente la resolución 1080p, pero en un formato ultra wide screen. Entonces vas a ver tú que un monitor, un televisor, un, perdón, un celular actual son del mismo tamaño que antes, o sea, mismo, capaz que del mismo ancho que sería un celular como estos, un celular viejo, 16 novenos, pero vas a ver que es más largo, es mucho más largo hacia acá, ¿bien? De este, esta es una resolución 16 novenos, capaz que del mismo tamaño, pero es un poquito más largo, ¿bien? Es un poquito más largo, por acá, por ejemplo, ¿bien? Esto es lo que hace particularmente, también está adaptado para que, ya que el contenido actualmente, el contenido multimedia, viene en esos formatos, ¿bien? Ahora, ¿ese formato nos sirve a nosotros para jugar, por ejemplo? A mí particularmente me serviría, de hecho, porque yo puedo tener, en este caso, puedo tener un monitor principal para jugar, ¿bien? Un monitor principal para jugar en 16 novenos, y tener este secundario, no sé dónde diga, OS, podría tener otros programas más, porque como tenemos más largo, tenemos más ancho, ¿bien? O sea, tenemos más a hacerlo largo, ¿bien? Yo puedo poner OS y puedo poner otro programa al lado, ¿bien? O puedo poner, me entrarían dentro de la misma ventana, al tener una pantalla más larga, puedo poner más ventanas en el mismo espacio, básicamente, ¿bien? Pero para jugar también sirve, ¿bien? Si la opción es, si tú tenés que pensar entre comprar un monitor de alta resolución o comprar un monitor ultra webscreen, pienso yo que la mejor opción para jugar es ultra webscreen. ¿Por qué? Porque si vos tenés un monitor, por ejemplo, 2K o 4K, digamos de esta forma, que son resoluciones mayores a 1080p, ¿bien? Una es 1440p y la otra sería 2160p, ¿bien? El detalle de lo que tú vas a ver es que, primero que nada, primero que nada, vas a precisar más gráficas para levantar ese monitor, ¿bien? Para jugar a 1440p vas a precisar una gráfica un poco mejor que para jugar a 1080p, primero que nada. Aunque en este caso para ultra webscreen también, ¿no? Pero bueno, digamos de esta forma. Pero si vas a jugar a 4K, vas a precisar una gráfica bastante poderosa, ¿bien? Pero más allá de eso, a 1440p o a 2K o a 4K, tú lo que vas a hacer es vas a tener, vas a tener menos, o sea, píxeles más pequeños, básicamente, y un nivel de detalle mejor en la imagen, ¿bien? Eso es, particularmente, es 4K, ¿bien? Si tú tenés un monitor de 27 pulgadas que es 4K, por ejemplo, o tenés un monitor de 24 pulgadas que es 4K y un monitor 1080p que es 1080p que también es 24 pulgadas, vas a ver que el 4K tiene los píxeles, o sea, la imagen tiene más detalles porque en el mismo espacio pone más píxeles, básicamente, ¿bien? Ahora, la diferencia, a diferencia de subir una resolución, en este caso, a subir una resolución como a 4K, al momento de subir a una resolución extendida, o sea, ultra wide screen, la diferencia que vas a tener no es que vas a tener más detalles en la imagen, sino que lo que vas a tener es mayor rango de visión, en este caso, mayor fill of view, ¿bien? Mientras que, o sea, en un juego, por ejemplo, en juegos donde el paisaje importa, o sea, donde tú, el paisaje, o sea, en juegos narrativos, o en juegos donde el entorno importa, tú vas a tener una visión mucho más grande, ¿bien? Digamos de esa forma. Pero además, en juegos competitivos, donde también dependés, muchas veces dependés, de ver a tus enemigos, quizás no escucharlos, porque, bueno, en este caso, si vienen en modo sigiloso, o lo que sea, sino de ver a tus enemigos, al tener un rango de visión más amplio, ¿bien? Un fil of view más grande, ¿bien? Tú vas a ver si te vienen de la derecha o si vienen de la izquierda, vas a ver, lo vas a ver antes, ¿bien? Entonces, en este caso, el monitor, el monitor de ultra wide screen, para juegos, puede ser más, te puede dar una ventaja, al momento de jugar, que tengas un panorámico más grande, antes que tener una resolución más grande, que en este caso es tener una, para jugar, tenés que, ya le digo, para jugar, si tenés la opción entre tener una resolución más alta, y que se vea todo mucho más definido, y mucho más detallado, o tener una resolución más extendida, y que tengas un rango de visión mucho más grande, yo pienso que lo preferible siempre, lo que tú vas a tener que adoptar, es tener un mayor ancho de visión, ¿bien? Obviamente, también, lleva una adaptación, cuando lleva una adaptación, porque tú no vas a ver del mismo modo, ¿bien? Por lo general, nosotros, al jugar, solemos entrararnos en la parte central del juego, ¿bien? Pero, es algo que, de hecho, ya se viene haciéndose mucho tiempo, hay mucha gente que ya, de hecho, por lo general, lo que hace es que pones dos monitores, ¿bien? Y pones, extiende, ¿bien? Particularmente, yo, configuré una, hace un tiempo atrás, configuré una computadora que tenía tres monitores, ¿bien? Y jugar con esos tres monitores, que eran tres monitores 1080p, te daba una visión del campo mucho mejor, en este caso, para jugar, por ejemplo, juegos como Fórmula 1, por ejemplo, que yo jugué, en esa configuración, yo jugué al Fórmula 1, al F1 2017, si no lo recuerdo mal, o 2015, y el hecho de que yo tenía, en el centro estaba, tenía la pista, la parte donde yo iba la pista, pero los dos laterales yo tenía, podía ver, a mí se, podía ver, cómo sobrepasar, ¿bien? Entonces, yo particularmente, a mí particularmente me gustó eso, y el hecho de que se pudiera hacer, algo parecido, pero no a tanto nivel, con, un solo monitor, ¿bien? También estaría buena. Porque, recuerda también, en el caso de que tú tengas tres monitores, ¿bien? En este caso, al tener tres monitores, sería, el detalle, es que tenés que triplicar, la potencia gráfica, ¿bien? Para tener, si tú vas a jugar a 1080p, tenés que tener en cuenta, de que si vas a jugar, a 1080p, en tres monitores, es como jugar tres veces a 1080p, porque acá tenés 1080p, 1080p, y 1080p, tenés tres monitores, entonces tenés, un monitor ultra web screen, básicamente, muy largo, en este caso, detalle es que, por lo general, estos dos laterales, se ponen, un poco torcidos, ¿bien? En este caso, por eso, actualmente, los monitores ultra web screen, la mayoría de las veces, son, curvos, ¿bien? Para que, tú no veas recto, sino que tengas una curvatura, como es tu cara, finalmente, tu cara tiene una curvatura, entonces, un monitor, de un tamaño normal, sí lo podés ver bien, pero ya, un monitor mucho más extendido, tiene que ser curvo, ¿bien? Y eso sería, para mí la opción es esa, es, si tú vas a elegir, jugar, por encima de 1080p, y tenés la opción, de elegir, entre 1080p, entre un monitor, 2K, o 4K, o un monitor ultra web screen, yo creo que la mejor opción, para un jugador, para un jugador, la mejor opción, es jugar, en ultra web screen, y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.